Desde pequeña me dijeron cómo debía ser Parece que por ser mujer, ciertas reglas debía tener Me lo creí y así fue como crecí Vístete de rosa y deja que te joda Juega en la casa y cuida de tu hermano Maquillate para ser más bella Soporto piropos callejeros a diario y debo aguantarlos Desde chico me enseñaron cómo ser un hombre Te molesta a la chica que te gusta No juegues con muñecas ni te dejes la melena Me hice más grande y descubrí que gritar groserías por la calle No hay un problema en el taller Yo era el hombre que el mundo esperaba, eso a mí no me gustaba Un día conocí a un chico y sentí que por fin viviría mi cuento de hadas Yo era su princesa y me cuidaba sin torpeza Todo era bonito, cuidado, tecates y regalos de mi chica Me pasaba el tiempo a su lado Dejé de ver a mis amigas y mis padres en trompetida Todos me decían que estaba desaparecida Conocí a una chica, me gusté y la invité a salir Me dijo que sí y la felicidad se me apoderó de mí Me gustaba cuidarla y demostrar que la quería Le regalaba cartas llenas de poesía Me gustaba estar con ella pero me enojaba si quería ver a sus amigas Mis panas se metían y decían que de ley ella mentía Todo empezó a ponerse feo Me gritaba y me brillaba A veces sentía miedo No me dejaban salir si no eran conmigo Las peleas eran cada vez más grandes Yo ya no quería estar así por eso un día rompí El día que me dijo de acabar yo no lo podía tolerar Ella no decide si dejamos de salir Me enfurecí y un golpe le di Yo hice llorar y me sentí muy mal Este no era yo, ¿qué me pasó? A mis amigos les conté el golpe que la propició Algunos se reían y se reían Yo no estaba bien porque la violencia tuve que nacer Los celos se apoderaron de mí y eso no es algo para reír Hablé con mis amigas, fuimos al parque y logré desahogarme Me abrazaron y apoyaron Dijeron que estaba a salvo a su lado Tenemos derecho a vivir sin violencia Ya no quiero vivir así y por eso decido frenar aquí Con la violencia no hay trato, por eso es que te canto Yo no quiero ser así, la violencia no vive en el amor No creo que el hombre deba ser violento Es por eso que te traigo este cuento No soy menos varón por tener corazón Sin confianza y sin respeto no hay amor Nos ayudamos a un mundo mejor Creemos conciencia, creemos nuestras mentes Y vamos diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!